Si la noche es infinita como tú, el vacío en mi alma es temporal Los colores de tu iris en cartoon, es la única serie que quiero mirar El tornado de tus besos despertar, refugiarme en tus pupilas de cristal Fumarte un verso y perdernos en el hall, donde nunca nadie nos podrá encontrar Simplificar la idea de querer y pintarla en una estrella navegando la vía láctea de tu piel Estoy llegando, espera, si te vas, esperaré Y si te quedas nunca olvidaré Si despegas, despegaré Y si me duermo te soñaré Si la noche es infinita como tú Es hechizo, magia, tarot, o vudú Porque este sentimiento no es normal Llevo años sin tener a quien amar Por favor disculpa esta intensidad Si la noche es infinita como tú De la luna no me voy a despegar Simplificar la idea de querer y pintarla en una estrella navegando la vía láctea de tu piel Estoy llegando, espera, si te vas, esperaré Y si te quedas nunca olvidaré Si despegas, despegaré Y si me duermo te soñaré